Bienvenidos, estas son las 5 por la quinta, comenzamos. Las desigualdades económicas han propiciado la aparición de variantes del coronavirus en los países más pobres. Es por eso que los líderes mundiales de la OMS, la OMC, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial coincidieron en que para derrotar el coronavirus debe haber una distribución equitativa de las vacunas entre todos los países. Incluso pidieron al G7 los principales poderes económicos avanzados que son Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, que debe asumir con este compromiso para intervenir con dinero y acciones en la salvación inmediata de la humanidad. Aunque Colombia ya reabrió sus fronteras con Venezuela, tras más de un año de cierre a causa de la pandemia, del lado venezolano los militares impiden el paso y las personas que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro tienen que hacerlo a través de ríos y atajos. Cabe mencionar que más de 10 millones de venezolanos residen en Colombia, cifra que puede crecer con la decisión del presidente Iván Duque de otorgarles un estatuto de protección temporal durante 10 años. Les cuento que Coparmex Riviera Maya ha planeado una gran rodada para promover las nuevas ciclovías emergentes que tiene Playa del Carmen. La cita es este 13 de junio a las 8 de la mañana en la calle 38 para iniciar con este recorrido de 13 kilómetros. Fomentar la salud y animar a que chicos y grandes salgan a las calles con las medidas de seguridad indicadas a respirar el aire fresco y a pasar un rato agradable. Así que tú también, súbete a la bici y bájale al contagio. La película Amalgama del director mexicano Carlos Cuarón participará en la edición 24 del Festival de Cine de Málaga. Este filme fue rodado en Quintana Roo y República Dominicana. Se trata de una comedia de humor negro donde la tolerancia y la empatía se ausentan en personajes que enfrentan una crisis emocional a tono con el nuevo milenio. Cada vez son más los extranjeros que le huyen a los climas fríos y al estrés de las grandes ciudades y en medio de la pandemia que arrasa con el mundo deciden venir a vacacionar a la Riviera Maya. Es por esto que en los últimos días han crecido los vuelos de Europa y Estados Unidos hacia Cancún. Moscú, Madrid, Ámsterdam, Dallas y Miami son algunas de las ciudades que decidieron reforzar esta conexión. Estas fueron las cinco por la quinta. Mi nombre es Norma Olivas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. En la quech, jalaquén.